...significativos que nos ayuden a seguir construyendo un mejor país. El ministro Navarro señaló las nuevas estrategias que se estarán llevando a cabo en garantía de una educación de mejor calidad, así como también mejor nivel de vida para los docentes. En el masivo acto, se destacó que 2.8 millones de estudiantes en República Dominicana iniciarán el curso escolar, mientras que el 69.5 de ellos pertenecen a la tanda extendida y podrán disfrutar de los nuevos beneficios que el gobierno promete en garantía de una educación íntegra. En la actividad participaron el ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, el de Educación Andrés Navarro, el de Obras Públicas Gonzalo Castillo, la ministra de Educación Superior Alejandrina Germán, el senador de Atomayor Rubén Darío Cruz, entre otros. En el acto se anunció además el deseo de convertir varios liceos en politécnicos que prioricen en el país la enseñanza de manifestaciones artísticas, deportes e idiomas. Arnel Yara, CDN. Y con altibajos inicia el año escolar en centros educativos del Gran Santo Domingo. Como nos cuenta Daya Sena, algunos padres aún tienen dudas sobre los uniformes escolares. Matizado por la lluvia, pero con una asistencia decente, han calificado a algunos padres o tutores, así como directores, de planteles educativos en el Gran Santo Domingo, el inicio del año escolar para el periodo 2018-2019. En un recorrido realizado por CDN a diversas escuelas, se constató una masiva asistencia de estudiantes, tal es el caso de la Escuela Básica Fray Ramón Pané. Normal, normal, normal. Primer día de clase, primer día de inicio de lo que es la temporada. Sí, gracias señor, he tenido la oportunidad de traerlo el primer día. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Qué tal la escuela? ¿Está en buenas condiciones? Bueno, veo que la han pintado, está bonita. Este año sea un éxito y que el gobierno todo lo que prometió hacerla está extendida para la gente pobre. Más que en mi casa hay tres niños y yo trabajo. Que todo sea un éxito y que todo salga bien. Una gran asistencia estudiantil también se observó en la Escuela Profesora Carmen Luisa de los Santos, de la Avenida Isabela Aguiar. Bueno, yo diría que es un año escolar exitoso. Tenemos una matrícula de 924, ya hicimos el recorrido de los estudiantes que vinieron hoy, vinieron hoy 550, es decir que nos faltarían 374, pero yo llamaría para el primer día un año exitoso. Mientras que situación distinta se presentó en la Escuela Básica Rafaela Santaella, en Herrera, donde no acudió ni la mitad de la matrícula escolar. Bajita, pero esperamos que a partir de mañana se normalice, tomando en cuenta la condición climática. Otra de las controversias suscitadas fue el desconocimiento de padres sobre los nuevos uniformes que utilizarían sus hijos. Yo no los compré porque no sé si es que lo van a dar o los van a vender, no sé cuál de las dos cosas. ¿Se ha confundido sobre si lo van a vender? Sí, o lo van a vender, porque muchos dicen que lo van a vender como muchos dicen que lo van a dar. Ellos han dicho que mandarán los niños con el uniforme viejo, que luego se les resuelve. Entonces vamos a mandarlo con el uniforme viejo y luego sabrá. Supuestamente, sí, que lo van a entregar hoy, el uniforme. Cabe resaltar que el ministro de Educación, Andrés Navarro, informó que los nuevos uniformes se entregarán vía la dirección de cada plantel educativo de forma gratuita. Daya Sena, CDN.